¡Suscríbete! Recuerda que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo básicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte Mis amores y en el video de hoy Ustedes me han pedido mucho que haga este video que está muy pero que muy trending Cami, ve a pedir y a comer lo que pides delante de ti Bueno, toda esa locura así que hoy es el día que lo vamos a hacer Aquí están Puchi y Mari que me van a estar acompañando Y creo que al primer lugar que vamos a ir es a McDonald's Ay, Camilo, yo soy súper súper comelona Pero a mí me gusta comer lo que a mí me gusta comer Y a mí no me gusta estar pidiendo tantas cosas extrañas y estrambóticas Porque dime tú, ahora yo me voy a tener que comer todo Pero todo, todo, todo lo que pide esa gente Pero nada, vamos a empezar Lo mejor de este video es que le vamos a entrar con hambre Porque Puchi y yo estamos ahora mismo como una fotografía en blanco y negro Así mismo, pelado Así que creo que nos vamos a comer todos Y si pide unas papitas nada más Que no se le ocurra que está delante de mí Ay, Dios mío, me voy a decir, pidan guasquerosito Mira, por ejemplo, a mí no me gusta el pescadito de McDonald's Ay, Dios mío Y si me piden algo con cerdo, yo que no como cerdo Tienes que comértelo No había pensado en esa No, 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 eso yo no lo voy a comer Y yo espero que pidan postre Porque, óyeme, si van a ir a McDonald's Les voy a comprar un sundae ¿Para qué van? Ya se está viendo McDonald's Ay, Dios mío, que nos toque a alguien que quiera pedir algo rico Lo que me guste a mí Algo como que esa persona y yo tengamos telepatía Y me pidan un sundae de chocolate ¿Y si te pide un hot dog con mostaza y mayonesa? En McDonald's no venden hot dog y mayonesa A mí me gusta el hot dog Pero tiene que ser de pollo o de pavo No de cerdito Ya estamos llegando Ay, Dios mío, aquí estamos Nosotros vamos a pedir lo que pida este carro de aquí alante Ay, que pidan algo rico, por favor Tenemos demasiada hambre, no Esto me da como un nervio Yo me siento como que estoy robando Robando de la idea de la comida a alguien Unos momentos después ¿Me han venido todavía? Una eternidad más tarde Dos 10-piece chicken oats Dos más chiquis Tres pequeñas fries ¿Tres más chiquis? ¿Qué es lo que dice? Dos más chiquis y tres pequeñas fries Un Big Mac Y unos diez piezas Roasted chocolate drink Frappé iced One caramel frappé Y ya Vivi, ¿por qué tú no le dices a la mujer? Yo quiero la misma orden del delante Ya Vamos a decir eso, vamos a ver ¿Tú no le dices a la mujer? Sí, ¿puedo tener la misma orden del que el carro que tuvimos en frente? ¿Tú no le dices a la mujer? ¿Tú no le dices a la mujer? Sabi algo con roaster chocolate Uy, chocolate tostado drink ¿Qué es eso? Veo un frappé de caramelo Tres papitas Sí cogió la orden bien La ordenamos bien, ay Dios mío ¡Qué cantidad de comida! Óyeme, mantén un restaurante Que esto está carísimo, ¿cuánto va a salir esto? Como 40 dólares seguro La gente pidió cantidad Lo que ellos no saben es que van a ser parte de este video ¿Cómo cuántos restaurantes vamos a ir? ¿Como dos más? No, tenemos que hacer tres ¿Este más tres? ¿Te imaginas? Esta noche tenemos una cita ¿Te imaginas si ahí pedimos lo mismo que la mesa de al lado? No, 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 no En suma, lo mismo de la mesa al lado Camilover, pongan ahí si quieren que vayamos a suma y pidamos lo mismo que la mesa al lado No, que a mí ese restaurante me gusta, ¿no? Miran, aquí estamos en la línea Vamos a pagar, primero se hace el dame El carro es, no es este, ni es este Era ese que está El que está cogiendo la comida ahora Ya vamos a pagar Dime cuánto fue esto 22 con 30 Ya estamos esperando a que nos den la comida Bueno, lo bueno es que pidieron pollitos Aunque yo creo que pidieron muchos pollitos Pidieron como 10 grises, más chicken Red chicken, big, big chicken ¿Este quién es? La Coca-Cola El frappé Las papitos Ay, mi madre, qué cantidad de sándwich Pidieron chicken nuggets Ahí están Y de esto pidieron como ¿Qué es cada esto? Pidieron el sándwich de pollo este Que es así como medio flacuchentoki Chicken, más chicken, ¿no? Bueno, vamos a empezar a darle a las muelas Está bueno La otra no es todo tan fatal Yo pensé que iba a estar peor No, no me van a hacer Que disfruta el mundo de la comidita Camilo, a ver Y en el primer restaurante Parada de McDonald's No nos fue tan mal No podemos decir que nos fue mal Bucci Porque Escuchamos todo Escuchamos todo La comida de la que pidieron Estaba como que Muy bien Así que vamos para otro lugar Vamos para el barrio chino Camilo, a este que dice ahí Con Futi Es a donde vamos a ir ahora mismo A mí me encanta Me encanta El té de ese lugar Y normalmente Siempre pido el mismo El Thai T Porque no entiendo La mayoría de Casi me arrolla No entiendo la mayoría Yo sé que tienen ahí Así que nada Ahora me voy a meter Aquí adentro Y vamos a ver Qué pide la gente Y yo voy a pedir Lo mismo que ellos Una hora después Camilo Y ya estoy aquí en el lugar Y adivinen que No tengo dinero Tengo que esperar a Pucci Dos horas después Unos pidieron una cosa con naranja Y otra cosa como con porio Se veía raro El tía Yo busco naranja Y aquí está Lo que ellas pidieron Al antes de a mí Miren esto Tiene un color muy Muy raro Y unas pelotas negras Yo creo que este es el de Oreo Que ellas pidieron Y esto supecamente decía Como que jugo de naranja Con yogur Vamos a probarlo Uno Dos Y tres ¿Sabe Pucci? ¿A qué sabe eso? Es jugo de naranja Con yogur Como wow Ay, qué asquito Es como una pequeña asquerosidad Las pelotas negras Son como Un caramelo pegajoso Pero déjenme decir Que no está tan malo Vamos a ver este Qué tal Este no me gusta Dice que es Meal tea Con Oreo Es como una especie De una leche con agua ¿Con cuál de los dos te quedas? Me quedo con este Pucci, este te lo regalo Bueno, vamos a seguir Buscando lugares Para seguir ordenando Esta experiencia me ha gustado Porque ahora sé Qué más pedir ahí Esto lo puedo pedir Ahora que viene esperando Les aconsejo Que lo hagan también Hasta ahora Nos ha salido bien Vamos a ver Qué van a pedir ellos Y yo lo voy a pedir también Espero que lo cojan mucho Parece que este es el favorito De esta familia Porque hemos ido bastante De esto Y aquí estoy yo Tras de ella pidiendo igual Cogieron uno de esos también ¿Cuántas cosas? Ya están pagando Y atrás estoy yo Yo creo que esa gente se estaba dando cuenta Sobre todo el papá Me estaba mirando con una cara Esto me da mucha, mucha curiosidad Saber qué es Ay, Dios mío Yo siento que me voy a ganar Como una galleta En cualquier momento Qué pena Miren qué gracioso es Es como un cono de pan Miren Huele rico Esto yo creo que es dulce Es una dulcería china Qué rico está Mi amor Es como cake Súper suavecito Y esponjoso Oye, esta aventura Nos está yendo demasiado bien Este video Lo vamos a hacer muchas veces Por razón Cogieron un tanto de ellos Esto fue lo otro Que pidieron Y yo sé que esto es tiramisú Yo odio el dulce con café Pero es chino A lo mejor te gusta No Es tiramisú Sí, mi amor Camina, pero Acabamos de tener un desastre Bebe, pero qué es esto Es sin querer ¿Cómo que es sin querer, mi amor? Tú crees que yo lo hice a probar Claro que sí Porque no te lo querías comer Este no es el tiramisú Este yo me lo quería comer Este es de Milo No, te lo vas a comer Bueno, ya déjame probar este ayakiri Odio el café con el dulce Y huele riquísimo, mi amor Me vas a tener que volver a llevar esa dulcería Porque me gustó Riquísimo Es como una galletica Vamos a nuestro próximo destino Hasta ahora me ha ido muy bien Pero bueno Con el dulce ese de café No me gustó para nada Y también Me pareció un poco peligroso Porque el papá de la familia Que estaba delante de mí Estaba como Como sospelloso de mí Porque ellos caminaban para allá Y yo caminaba para allá Ellos caminaban para acá Y yo caminaba para allá Así que Y hemos llegado a nuestro próximo destino Y aquí sí corro mucho peligro Porque aquí hay cerdos Así que Si la persona está delante de mí Condena cerdos La carne es muy cerdos No pidió nada de tomar ¿Qué te crees de la comidita esa? Camilo, si estamos saliendo de Chipotle Y bueno Yo tuve que entrar corriendo Porque tenía miedo Que la gente de alante se me fuera Entonces yo no le pude hacer una introducción Pero la persona que estaba Alante de mí Con esta gran suerte Que yo tengo Pidió Cerdo 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 Yo no como cerdo Vámonos para la casa A terminar este video Y a ver como yo le entro a esto Camilo, y ya vamos a llegar Al final de este video Y yo sabía Que todo no me podía salir bien Yo no sé como yo le voy a entrar a esto De verdad Pidió un burrito Y dije Mucho hot sauce Vamos a ir picándolo Y yo voy a probar Ay no El cerdo está ahí Le puso El cerdo Maíz O choclo Ahí está el hot sauce Lechuga Arroz integral O brown rice Es que está todo pegado No, no, no Tienes que comértelo todo Es que Pushi Tú no estés mandando este video Pushi Por favor Esto es demasiado difícil para mí Dale una mordida Un bocado Completo No puedo Sí Tú sí puedes Tienes que hacerlo Por los Camilo Si lo puedes hacer Te lo juro Puedes vomitar No, tú no vas a vomitar Un boicito Va para Uy Juli está picante La puntita de la reba Espérate Camilo Dale no lo piense Dale no lo piense Camilo No les recomiendo Para nada Para nada Comer algo Que quizás Ustedes no están acostumbrados Yo Desde que sabía Solamente Que eso era cerdo Ya El estómago Se me revolvió O sea Yo venía Toda la calle Ahí como que Pensando Y pensando Uff Pero bueno Con todo lo demás La idea está buena Porque miren Probé Esa cosa de naranja Con yogur Que estaba rica Y pensó Me sé que me lo va a gustar muchísimo Porque me va a refrescar Probé también Ese dulce Así Se acuerdan Es que era como un cono Era tan bueno Y el McDonald's Pues bueno No me fue tan mal Así que nada Vamos a dejar el video por aquí Porque creo que ya No me estoy sintiendo bien De mi panza Y la siento sonar Así que ahora sí Camilo Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Pero hoy Se ha acabado Subtitulado por Jnkoil